Flor y Amor Joven Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las medias y un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarán, me olvidarán, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Juraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas.